Muy buenas amigos del canal, atención a esta noticia, la primera entrevista de Patricia Donoso en España, de su roneo con Ortega Cano a las críticas de impostora. Patricia Donoso ha llegado a Sálvame custodiada y escoltada para evitar que nadie la interceptara. Tras su enfrentamiento en directo con José Ortega Cano, Patricia reitera que el torero intentó tener una relación con ella, cuenta por qué no sucedió, niega además haber intimado con Pipi Estrada y se enfrenta a las críticas, de las que le defiende un indignado Jorge Javier Vázquez. Veamos en el siguiente audio, las palabras de Patricia Donoso. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo. ¿Por qué te ha dado tanta rabia lo que está haciendo Ortega Cano? Mira, yo hay muchas veces que la gente se sentaba en estas sillas y decía, es que vengo porque me ha negado, y yo decía, qué tonta, estúpida, porque la ha negado, qué chorrada, que te niegue, que diga lo que quiera. Pero yo cuando ya he visto aquello, y que yo tres días antes de irme a Miami, dos días antes le digo, José, José que me voy, que abres la boca, ¿qué horario tenemos? No, no, no puedes, no puedes. Que abres la boca y la estás... Cagando. Eso. Entonces, oye, por favor, que me voy, y me voy preocupada. Y de repente, no la conozco, y digo, ¿perdona? Bueno, te llamo asquerosa. ¿Será que lo sabe, que soy asquerosa? ¿Puede ser? ¿Que le gustan asquerosas? ¿Le gustan asquerosas? ¿Puede ser? ¿Tú qué crees? Hombre, si alguien que hace lo que hace, y ronea, 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 y luego dice asquerosa... ¿Lo de meterte la mano en el culo en el labio? Sí, eso es verdad, y eso es muy incómodo, y eso es muy incómodo, te lo digo yo. Muy incómodo. Y lo peor es que él lo hace, y está hablando, fíjate, te lo voy a decir de una vez. Él, lo tiene que recordar a Ana María, al don, porque él va, vamos, desde Sevilla a Madrid, él, yo me bajo en Ciudad Real. Y él empieza en Puerto Llano, que se quiere ir a mi finca, que se quiere ir a mi finca, que se quiere ir a mi finca. Entonces la llama a ella, y le pregunta, oye, esos amigos que nosotros tenemos en común, esos amigos que yo tengo en Ciudad Real, que no tengo el teléfono, no me aparece, ¿dónde está? Búscamelo. Y ella empieza a buscar por la casa, como una loca, el teléfono de esta gente de Ciudad Real, que son amigos de ellos. Porque él quería buscar una coartada para bajarse en Ciudad Real, y ya estábamos en Puerto Llano. Y Ciudad Real queda, pues, a muy poquito. A muy poquito. Y yo le dije, pues, vale, mi marido está en casa, no me importa, yo voy, yo voy contigo. La llama. ¿Estaba sobrio? Sí, 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 vamos, él se tomó una Coca-Cola luego en la cafetería, pero el no, alcohol delante de mí, no. Pero y entonces, vamos a ver, le mete la mano en el culo. Sí, cuando nos están haciendo las fotos, sí, sí, sí. Algo que he visto 10 años o 11 después. Escucha, ¿y tú le hiciste saber que no te hizo gracia? Hombre, yo no le dije nada más, yo me levanté, me retiré, me fui a la cafetería y se acabó. Y él fue detrás de mí. Nos recorrimos todos los pasillos de la ave hasta llegar a la cafetería. Porque además, es que... ¿Qué? Es que íbamos en turista porque no quería pagar, siempre se estaba justificando en el que no quería pagar el business de la ave. Bueno, a él le llamaban... ¡Gracias!